Concluye el cronograma para estas elecciones judiciales y el Tribunal Supremo Electoral anuncia la inauguración de esta jornada a las 7 de la mañana. Asimismo explicaron que se realizarán reportes a media jornada y a las 8 de la noche se dará a conocer los primeros datos. Este será el punto donde el próximo domingo el Tribunal Supremo Electoral procederá al conteo oficial de los votos. En este lugar se va a definir cuáles serán las personas que ocuparán las diferentes magistraturas por los siguientes seis años. Pero tome en cuenta que las mesas electorales solo estarán abiertas hasta las 4 de la tarde y si no alcanza deberá pagar una multa de 451 bolivianos, caso contrario no podrá realizar ninguna transacción bancaria.